Vamos a tratar tres temas. En primer lugar, las sentencias que se han recibido del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra las viviendas de las personas o familias que residen en Punta Larga y El Faro en el término municipal de Fuencaliente a La Palma. Y por otra parte, las sentencias que también se han recibido del Tribunal Superior de Justicia de Canarias frente a los recursos que presentamos por las bajas que saben que están en el término municipal de Guima. Esas sentencias, después de dos años desde que se presentaron los recursos, son desestimatorias. No estiman los recursos que hemos presentado. Y encima, condenan en costas procesales. Quiere decir que si no se recurren, tienen que pagar los gastos de la parte contraria, o sea, los del abogado del Estado. Entonces, ante eso, yo me he puesto en contacto con todos los afectados para decirles la situación en que se encuentran y que entiendo que se debe recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué hay que recurrir en casación ante el Tribunal Supremo? Porque uno de los motivos por los cuales la sentencia dice que no estiman los recursos es porque en el año 2013, cuando se modificó la ley de costas, se dio la posibilidad de que las diferentes administraciones, en este caso los ayuntamientos, acreditaran que las familias que residen en los lugares que hemos recurrido tienen en consideración esos sitios de núcleos poblacionales urbanos consolidados. Me han oído decir que núcleos poblacionales urbanos consolidados que dispongan de agua, que dispongan de luz y que dispongan de carreteras. Y tanto Fuencaliente, tanto Punta Larga, tanto Las Bajas disponen de ellos. Lo que ocurre es que en el año 2013, cuando se modificó la ley de 1988, dieron a las administraciones dos años para que se acreditara esa situación. Y no se hizo. Y no se hizo. Luego, ya que tenemos las competencias, aunque sean unas competencias que no son absolutas, vamos a hacer ese seguimiento, vamos a ver en qué situaciones se encuentra y vamos, entre todos, dentro del margen que nos da esas competencias y la ley, el salvar todas aquellas situaciones que, vuelvo a decir, forman parte de la esencia y la identidad del pueblo canario. O canarias no se puede concebir sin sus pueblos marineros, sin sus costas, es imposible concebirlo, a pesar de que hay personas que opinan lo contrario. Llevo 20 años, como ustedes saben, luchando para que se haga justicia en Canarias. Y voy a estar tantos años como sean necesarios y tenga capacidad para ir luchando por el pueblo canario. Y voy a intentar conseguirlo. Por cierto, antes de que se me olvide. Las competencias, como les he dicho, no son absolutas. Y voy a solicitar, a través de la comisión que se ha creado, que se revise las competencias que nos han otorgado. Porque está el Estatuto de Canarias. El Estatuto de Canarias, si no recuerdo mal, en el artículo 157, habla de cuáles son las competencias que nosotros tenemos. Y, sin embargo, las competencias que nos han sido transferidas no son plenas. Luego, tenemos esas competencias light, se tienen que revisar. Con motivo de esas sentencias, yo, en el caso de Fuente Caliente, me puse en contacto hace pocos días con el alcalde, para que me dijera por qué, en su día, no se acreditó la situación que tiene Punta Larga y el Faro. No me ha dado ningún tipo de respuesta. Lo que sí es que hace pocos días me envió un escrito, que es el que voy a aportar en el recurso que vamos a presentar, en donde dice que las edificaciones de Punta Larga y el Faro que estaban construidas, edificaciones de todos, de pescadores. Antes de 1988, reunían todos los requisitos que la ley, la reforma del 2013 exigió. Y es uno de los elementos en donde vamos a basarnos para recurrir. También vamos a basarnos en lo que dice Europa. El Parlamento Europeo, en relación al tema de costas, viene diciendo que se están vulnerando derechos humanos. Y efectivamente es así, porque todas las personas que ahí residen, residen familias, residen niños, han nacido gente, han muerto gente. Y en definitiva, eso es un ataque frontal a la esencia del pueblo canario. Y un ataque frontal también al acuerdo que, como saben ustedes, tengo suscrito en el año 2016 con el Gobierno de Canarias para crear una comisión que se constituyó en enero de este año para tratar todos estos asuntos. Es una comisión mixta que está conformada por la FECAM, la Federación de Municipios, la FECAI, la Federación de Cabildos, la plataforma que yo represento y el Gobierno de Canarias. Se constituyó con motivo de las transferencias a las competencias en enero de este año. A pesar de mis reiteradas invocaciones al Gobierno para que sigamos reuniéndonos en febrero, marzo, abril, me imagino que será porque estamos en un momento electoral. El caso es que no he conseguido volvernos a reunir. Yo voy a instar al Gobierno de Canarias que es imprescindible reunirnos para tratar no solo las situaciones que han provocado las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias que tenemos que recurrir al Tribunal Supremo, sino por todas las situaciones en que se encuentra el archipiélago canario, que son, como usted sabe, 64 municipios de los 88 que conforman el archipiélago canario. Y una vez más, repito, están afectadas más de 150.000 personas.